Otra cosa que vaya a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo? En mi último corto ¡Ay! Que no os lo he enseñado, espérate Sí Está ahí aburrido Esto lo voy a poner como ejercicio el próximo día, ¿vale? Buscad el inces de la noche, ¿vale? Este, no este, que me da cuenta que hay una canción que se llama igual que mi último corto Y hay vídeos de linces de noche, ¿vale? Pero este es mi último corto, si lo veis, os lo voy a poner el próximo día Y tiene un tema de seguridad, si no, no lo pondría Y hay tres cortos más que os lo voy a ir poniendo sobre temas de seguridad informática A lo que iba Por supuesto, like y suscribir No, no gano yo dinero Vale El OBS Lo voy a tener que tocar, sí o sí Luego La plataforma, ¿vale? Moodle Centro Málaga Bueno Tú en Moodle No me interesa nada el Moodle, profe ¿Por qué me lo explicas? Porque sí Porque yo no sé quién va a llegar a ser maestro de aquí Si alguno llegase maestro, esto le interesará Y si no, bueno, pues ya es algo más que sabe Cuando pueda Cuando pueda Cuando pueda Cuando pueda Menos más Venga La Moodle tiene un montón, un montón, un montonazo de cosas ¿Vale? Que puedes agregar Que puedes agregar Por eso Yo digo que, bueno Porque no pone Google Classroom Porque es peor ¿Vale? Yo he puesto un montón de tareas ¿Vale? Ahora lo que quiero es Está bien Pone tarea Puedes poner URL Puedes poner apunte Un PowerPoint Pero hay una herramienta Que se ha puesto de moda Vamos a decir Que se usa mucho Para crear contenido educativo Que se llama Excel Learning Entonces yo he hecho un Excel Learning ayer Más que nada Porque la Junta Lo Dice Lo Lo recomienda Y digo yo Bueno, pues si me dicen que lo haga Yo lo hago Entonces yo tengo aquí hecho Un Excel Learning ¿Vale? Que no sé si se va a abrir Cuando yo le dé Yo he preparado este Algoritmo de cifrado Y luego también he estado haciendo Experimento Con el chat GPT ¿Vale? Para ver lo que me da el chat GPT Porque depende como escriba No quiero la nueva versión Depende como escribas las cosas Te da respuestas mejores o peores Entonces he estado este fin de semana Experimentando Y me he leído un librito Una presentación de 20 páginas Esto chulo Donde te explica Cómo escribir el PROM El PROM es lo que le pregunto a tu al chat GPT Para que te dé la respuesta que quieres Y cambio un montón De cómo se la escribe Dime qué es esto A decirle Oye Soy un profesor de informática O hazte pasar por un profesor de informática Y explica qué es esto Alumnos del tercero de ESO de Andalucía Y te cambia totalmente Y te lo explica mejor Hazlo gracioso Y te lo explica Te metesiste Muy malo pero te metesiste O hazlo serio O hazlo enfadado Y está muy guay Entonces yo esto Esto Os vais a meter ahora Y vais a ir viendo esto ¿Vale? Y ahí os va explicando A ver Os voy a explicar Las tres cosas que quiero hacer Os voy a explicar de la pizarra Pero a mí me gusta tenerlo Porque lo puedo pedir Entonces tú creas el archivo este Que es muy fácil Y haremos unos facilitos Lo exportas como SCONE Que es un Una fermo de exportar Y yo aquí debería poner Esto es lo que yo nunca hago En YouTube ni aquí Es malo Cuanto más cosas pongas Mejor ¿Vale? Porque luego lo va a buscar La gente por ahí Y el Google lo busca por ahí Como yo no pongo datos Pues no me lo busca No voy alto Y no me Bueno Esto donde lo va a exportar En cifrado ¿No? Le voy a llamar Algoritmo de cifrado Esto Lo podía ver eso en casa Pero es que quería que lo vierais O lo podía ver eso En cinco minutos antes ¿Vale? Ya lo he exportado Porque lo vais a tener que hacer ustedes Vamos que me vais a hacer los cursos vosotros Y yo aquí Voy a añadir un recurso Que el Google Cardroom Tiene muchas cosas Pero no tiene tantas como este ¿Vale? Y por aquí pone Paquetes SCONE Esto me sirve Para mí Y para mis compañeros Que no saben ¿Vale? Si no sabe Yo te enseño Nombre ¿Vosotros quién erais? Los Ni os acordáis de vuestro nombre Me pongo un nombre Con tu cariño ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y yo qué ha pasado aquí? O sea, ahí el ratón Mira, mira, mira ¿Qué ha pasado? Hoy, hoy, hoy ¿Qué ha pasado? Y yo Mira el ratón Mira, mira Se va ¿Qué hago? Me actualiza la página ¿Qué cosa? ¿Por qué puede ser eso? ¿Se ocurre? Pues es porque estoy grabando vídeo Puede ser Puede ser Se está actualizando, ¿no? Algoritmo Algoritmo descifrado Muestra la descripción Y ya tengo que sortar aquí El archivo SCON Que es este que me ha exportado aquí Ahí yo le subo esto Pin, pin Mostra unidad completa Actualiza frecuencias No Esto lo voy a dejar como está No puedo yo con el internet Va muy lento Entonces ¿Qué vais a ver vosotros Cuando entréis aquí? Os metéis Voy a quitar el modo de edición No hace falta entrar Que me gusta regular Y se va a cargar Lo que yo he diseñado ¿Vale? Y podéis verlo aquí Que es un algoritmo de descifrado Estos son los tres Que os voy a explicar Gráfico de descifrado simétrico Algunas definiciones Esto está regular Quiero hacer la siguiente Aquí hay botón de siguiente No hay Tengo que poner ¿Vale? Este ya está hecho Cifrado César Esto lo explico yo ahora Pongo una explicación Herramienta Que hay página Para hacer cifrado César Y Que es la tarea que tenéis hoy Hacerlo a mano Y hacerla a máquina Es decir Busco una página Que os lo haga Para no tener que hacerla a mano Cifrado por transposición Que he puesto una explicación Una explicación Que no me ha gustado Y he puesto otra Esta está mejor ¿Vale? Y luego hacerla a mano Y a máquina Y luego la excítala Y yo la explico en un momento Y yo sé si la habéis hecho o no Porque me queda registrado Que es low-wide ¿Vale? Pues esto es una cosa Y yo la explico en la caja Y yo la charla Y yo la charla Y yo la charla